Un evento importante en Costa Salguero, 2 y 3 de octubre, Somos Industria. Están confirmadas la presencia de provincias, por supuesto de Buenos Aires, con todos sus parques industriales, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, y una provincia que está poniendo todas las fichas también en este evento, que es Neuquén. Neuquén, que va a participar del evento y vamos a hablar qué es lo que van a presentar y qué es lo que está pasando con precisamente el vocero de la Subsecretaría de Industria de Neuquén, el subsecretario precisamente del gobierno de Neuquén, Hipólito Salvatori. Buenas tardes, Hipólito. Bienvenido a Conexión Parques. ¿Qué tal? Buenas tardes, Día. Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, la provincia va a estar presente con un stand el 2 y 3 de octubre en Costa Salguero, en Somos Industria. ¿Y cuál es la expectativa respecto de esto? Mira, Lía, la verdad que sí. Vamos a estar presentes este año con una apuesta bastante importante para la provincia y por sobre todas las cosas transmitiendo un mensaje. La provincia de Neuquén es una y adentro de ella tenemos un montón de actores industriales, tantos privados como públicos, el gobierno de la provincia, las diferentes cámaras, y hacemos toda la oferta a nivel industrial para el resto de la Argentina para que la tengan a disposición. Así que las expectativas son muy buenas, estamos teniendo muy buenas repercusiones respecto de esta participación, y la idea es mostrar a Neuquén como lo que es a nivel de desarrollo industrial, y mostrar toda la oferta que se tiene para poder radicarse en la provincia. Así que muy buenas expectativas. Claro, porque todo el mundo, todas las pymes, también las grandes, pero muchas industrias quieren instalarse en Neuquén, y además Neuquén necesita también prepararse para lo que se viene, lo que derrama, digamos, el crecimiento del oil and gas. Entonces, bueno, el tema es que se ha ordenado, y cómo están trabajando, o sea, cómo debería una empresa, además de acercarse al stand, porque ahí va a estar toda la información, pero en líneas generales, cómo las están recibiendo, cómo ves que debe organizarse esa llegada de las empresas. Bien, ahí en particular, como decías vos, Lea, Neuquén, en esta fiebre del oro negro, vamos a llamarle, está teniendo una cantidad impresionante de empresas que quieren radicarse, muchas por todo este volumen de noticias, la producción de hidrocarburos, récord en producción de gas, la economía creciente, la industria de la construcción también en crecimiento pleno todos los meses, así que hay que hacerlo de manera ordenada en particular. Creo que esta exposición en Epiva, donde vamos a estar, como decíamos, los privados, los parques industriales privados, los públicos, los municipales, lo que buscan un poquitito es ordenar y mostrar toda la oferta que hay a nivel parques industriales, a nivel promoción, a nivel financiamiento, tanto para empresas grandes como para chicas, y mostrar que hay un orden y un objetivo de todos en común, que es generar desarrollo industrial genuino. Así que nos invitamos, obviamente, a que participen, que participen en el estado de la provincia, para poder conocer toda la oferta que existe. Hipólito, ¿y hoy cuál es la foto de la industria de Neuquén? ¿Cuántas empresas hay? Sé que están trabajando, anunciaron que van a trabajar en un censo específico, específico, pero más o menos para que la gente conozca, porque pareciera que es todo bilangás, y no es así. Entonces, ¿cuál es la foto de la industria en Neuquén hoy? Mira, te puedo dar datos a grandes rasgos, por eso, como bien decías, estamos trabajando en un censo, para conocer no solo la cantidad de empresas, y no catalogarlas por un rubro que es el rubro principal en la FIPO, en rentas de la provincia, sino saber qué capacidad productiva tiene, qué servicios tienen para ofertar, y qué necesidades. En concreto, hoy en día estamos hablando de unas 24.000 empresas radicadas en la provincia, y como vos bien decís, no son todas para el desarrollo del oil and gas, en particular, y de hidrocarburos, tenemos aproximadamente unas 500 empresas con radicación y desarrollo de software, que es uno de los sectores industriales que más ha crecido en la provincia de Neuquén, le digo que viven en el paraíso, trabajan para el mundo y cobran en dólares, tuvimos una gran radicación en la época de pandemia, así que la industria del software ha crecido mucho, tenemos mucho desarrollo del sector de la construcción, y el desarrollo del hidrocarburos con todos los servicios asociados es muy grande. De esas 24.000 empresas, tenemos aproximadamente unas 400, 500 empresas concentradas principalmente en parques industriales, con un volumen ya más que pymes, empresas más que pymes, y después el resto, que es el gran porcentaje que impulsan a Neuquén como en el sector industrial, que son todas pymes, aproximadamente 20.000 empresas. Mencionaste parques industriales, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los parques públicos, privados, digamos, como política provincial, también está dentro de tu cartera, de la subsecretaría, y ¿cuáles son las líneas, o sea, cuáles son las novedades, en qué se está trabajando, o los mojones, digamos, que se han puesto en el plan de esta nueva gestión? Bien, lo primero es generar una política de desarrollo industrial. Neuquén no tiene en particular una ley de promoción, desarrollo y administración industrial. Es hacer una provincia súper pujante, no tiene una ley de fomento, tiene una ley de antaño, de beneficios económicos para que las empresas se erradiquen, pero no tenemos un ordenamiento. En este momento estamos terminando de perfilar una ley para que puedan convivir todos estos actores, Lía, los privados, los públicos, los municipales, y que se pueda tener una oferta a nivel parques industriales, a nivel ecosistemas industriales, trabajando con las cámaras, con los institutos de formación, con los entes técnicos, como para poder hacer una política de desarrollo industrial en serio, y no solo que Neuquén sea una provincia a nivel industrial, pero sin generar valor agregado alguno. A nivel logístico y que terminen solamente adquiriendo valor agregado en otras provincias. Así que estamos trabajando fuertemente en generar un norte siempre fijado por las empresas que son las que conocen el mercado, las que saben hacia dónde vamos, y la provincia marcando su tendencia con el objetivo de generar regionalización y diversificación de la matriz productiva. Claro, ahí tienen, digamos, en Neuquén está el parque industrial de Neuquén, un parque muy grande que hubo un cambio también en comisión directiva, entiendo que está como administrador desde la pata, digamos, pública de este parque y concentra un montón de empresas, también hay parques más chiquititos en los municipios y está el parque industrial privado, Río Neuquén. Ahora, ¿va a haber más parques? ¿Cuántos hay? ¿Y si se vienen más parques o cómo van a desarrollar sobre todo los de otros municipios para que, digamos, crezca toda la provincia? A ver, en concreto, como bien vos decías, el parque industrial de Neuquén hoy en día con unas 930 hectáreas desarrolladas, 334 empresas instaladas, el más viejo de Neuquén es una mini ciudad y encima conviven un modelo abierto, está en continua consonancia con la ciudad de Neuquén, con una ciudad que está creciendo a ritmos gigantados, así que es un desafío desde lo institucional, como vos bien decías, después de 20 años la provincia toma la posta en la administración de este parque industrial. luego con una consolidación muy importante, un parque industrial privado con capitales 100% privados con un desarrollo de la infraestructura que la verdad que me saco el sombrero porque trabajan muy bien desde la infraestructura, el plan de negocios, el plan de desarrollo y que brindan un servicio muy bueno para las empresas y después parques que en cierta medida tienen desarrollo como el Danielo que es municipal y algunos que otros con carácter de incipiente o como el de Centenario que están trabajando muy bien también pero todos fueron haciéndolo a fuerza de que las empresas se vayan radicando y vayan generando la infraestructura. Hoy en día estamos trabajando en generar un desarrollo que no todos piensen en abastecer a Vaca Muerta hay un montón de sectores para abastecer todos los parques o la mayoría de los parques pretenden tener un aeropuerto de cargas para abastecer la Vaca Muerta pretenden tener un sector logístico lo que estamos trabajando desde la provincia es ordenarlos para que cada una pueda contribuir a este desarrollo de manera ordenada. Tiene que ser un trabajo conjunto pero con un orden porque si no se termina desvirtuando y las empresas se van a radicar a lugares sin infraestructura. Así que estamos trabajando mucho en los proyectos ejecutivos como para luego poder hacer la infraestructura corta. Y después bueno sé que bueno esta semana estuvo la Junta Nacional de Calderas con lo cual reunió digamos a muchas empresas de la metal mecánica que es algo sumamente demandado hoy en Neuquén están trabajando también para este desarrollo con cámaras y con los otros organismos públicos ¿cómo estuvo? ¿cómo salió? ¿cómo va? porque termina mañana. Exactamente Neuquén tuvo el privilegio de recibir a la décima edición de la Junta Nacional de Calderas y de Recipientes a Presión se está realizando en la ciudad de Neuquén el día de ayer fue la apertura de esta Junta Nacional con participantes del exterior con muchas capacitaciones y tratando de incluir en esta agenda a las empresas neuquinas que generan desarrollo en el sector metalmecánico para empezar a trabajarlas en economía de ecosistemas industriales fortalizarlas en las debilidades que tengan y poder generar desarrollo con valor agregado en la provincia de Neuquén así que fue un gran ejemplo el de la Junta Nacional de Calderería porque se podían aplicar un montón de las tecnologías que tienen las empresas neuquinas y a veces se desconoce lo digo con mucho orgullo de una empresa neuquina que está haciendo ensayos de ultrasonido en vez de hacer radiografía sobre soldadura lo terminó haciendo en una base marítima y por primera vez no tienen que hacer una parada de planta en una base marítima y es una empresa neuquina que la desarrolla así que es trabajar en esto de conocer a las empresas ver cómo desarrollamos sistemas productivos y trabajar en esos ecosistemas para fortalecer en las debilidades que se tengan para generar desarrollo neuquina y para cerrar quiero hacer una pregunta que tiene que ver con en realidad aclarar porque en general se habla del compre neuquino y todo el mundo cree que el compre neuquino es algo general entonces se tienen que meter en la legislación entender cómo es ahora el compre neuquino no es para todas las empresas que se quieran asociar con una local o que quieran radicarse específicamente el compre neuquino es para el sector del oil and gas ampliamos un poquito sobre eso para que también se entiende y además supongo que en Somos Industria también lo van a estar explicando exactamente principalmente destacar esto las empresas que quieren contratar una pública con la provincia sí tienen que ser proveedores del Estado el compre neuquino es una ley provincial la 3338 en la cual las empresas operadoras principalmente del rubro del oil and gas tienen que contratar empresas neuquinas en un cierto porcentaje eso son dos sectores principalmente pero no es para todos los rubros ni es en un 100% de contratación neuquina no es un limitante que tienen que tener y también es por un porcentaje de las licitaciones las empresas neuquinas tienen un valor preferencial por sobre las de afuera pero no es un limitante o un cuco que se crea hablando mal y pronto de que no pueden ingresar empresas de otros lugares a poder hacer ofertas en licitaciones de empresas privadas claro de otros temas bueno clarísimo entonces nos vamos a estar viendo por supuesto también voy a estar acompañando el stand de Neuquén en Somos Industria así que muchísimas gracias por este tiempo que termine bien la con mucha intensidad la junta de calderas que finaliza mañana muchísimas gracias y por esto por este tiempo muchas gracias a vos Lía y los esperamos en el Somos Industria junto con todas las cámaras parques industriales privados vienen acompañando de muchos así que los esperamos el 2 al 3 de octubre en Costa Salvia muchas gracias hasta la próxima bueno hablábamos con Hipólito Salvatori subsecretario de Industria de Neuquén